Soy el escultor Jiménez de Heredia y quisiera invitarlos a la exposición que se va a realizar en la ciudad de San José del 20 de febrero al 14 de julio. La exposición se desarrollará en toda la ciudad, desde Correos de Costa Rica hasta Plaza de la Cultura penetrando por dos museos, el Museo del Oro y el Museo del Jade, donde me encuentro. Espero que ustedes puedan visitar esta exposición en la cual encontrarán una aplicación virtual que ilustrará cada una de las obras.